Lo dijo en la primera hora. Cere con cuarenta y seis, gracias, la gentileza, la paciencia también de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional por atendernos telemáticamente. Legisladora, bienvenida, les saludamos, Belkis Sánchez, y quien habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola, Belkis y Fabricio, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchos. Gracias por la invitación. Sabrán disculpar que estoy en el vehículo llegando a la Asamblea. Ya, muchas gracias. Ojalá que no se pierda la señal. ¿Qué va a pasar hoy en la Asamblea? Digamos, ¿cómo ve usted el ambiente en torno a una eventual reconsideración de la votación de la semana anterior respecto del juicio político a los vocales de la Judicatura? Bueno, mire, efectivamente es lo que yo he venido repitiendo, ¿no? Puede pasar todo, puede pasar todo. Efectivamente, quedó pendiente una reconsideración que el presidente de la Asamblea no dio el espacio para hacerlo, ¿no? Normalmente dan un par de minutos antes de cerrar o de clausurar la sesión para cualquier pedido. En este caso, el presidente de la Asamblea, sabiendo antes de la votación que no existían los votos, no dio paso ni el espacio para una reconsideración. La ley dice, y es clara, que en la siguiente sesión deberá ocurrir, eso deberá pasar hoy. Como dijo él, hay sesiones nuevas, hay sesiones de continuación, hay interpretación jurídica para todos los gustos, para que cualquier asambleísta lo pueda plantear. Si es así, bueno, ya he visto yo las posturas de Salvador Kirchner como jefe de bancada, Pachacruti se mantendrá en su postura. Entiendo que la izquierda democrática, de los que se autodenominan rebeldes, digamos, o radicales de la izquierda democrática, también han planteado su postura. Nosotros, como el BAN, también tenemos nuestra postura y esperemos que se mantenga esta votación por las razones que ya entendimos dentro del juicio político. Asambleísta Cordero, bienvenida nuevamente, buenos días. 70 votos se requieren para la reconsideración, que diríamos fácilmente se los obtendría tomando en cuenta la votación última del juicio político en donde se alcanzaron 87. Sin embargo, de pasar la reconsideración, todavía se requerirán 92 para plantear nuevamente la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. En este sentido, ¿qué se ha visto al interno de la Asamblea Nacional en cuanto a estos movimientos entre las diferentes bancadas para poder lograr estos votos que se requieren con este propósito? Efectivamente, como usted lo menciona, seguramente la reconsideración sí se apruebe, incluso de los que estamos en contra de la destitución y la censura, porque es parte del proceso parlamentario y democrático de la Asamblea que existe una reconsideración. Sin embargo, para la destitución y la censura entiendo que no habrían los votos. Yo en lo personal no he mantenido directamente conversaciones con otros legisladores por este tema. Nos hemos mantenido, al menos en concreto yo, al interior de la bancada, conversando con nuestros propios colegas legisladores del banco, los 25 que somos, conversando justamente sobre esta necesidad. ¿Y a qué me refiero con una necesidad? La crisis de institucionalidad que está viviendo el país. Y el Consejo de la Judicatura no escapa de esa crisis. Y es lo que yo he venido sosteniendo. Lo mismo pasó en su momento con la presidencia de la Asamblea. Decían, bueno, la Asamblea Nacional está tan venida a menos, está tan desprestigiada, sacamos a Guadalupe y llora y entra Virgilio Sachisela y todo va a resolverse. Pues no es así. No es así porque cambiar autoridades o cambiar la cabeza de las autoridades, pero no necesariamente resuelve las crisis o los problemas de la institucionalidad que viven las instituciones. Valga la redundancia, lo propio ocurre con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana y así muchas otras instituciones. Entonces, en este caso concreto no es que el Consejo de la Judicatura actual sea el sumo, el santo grial, llamemos así, pero tampoco es que vamos a sacar unos y poner a otros para que otros quieran tomarse la justicia, por así decirlo. Entonces, yo creo que el... Pero no me interrumpa, pero esa parte es la que yo no termino de entender. O sea, cuando... Porque usted, tanto el Bloque de Acuerdo Nacional, cuanto Pachacuti, algunos legisladores independientes, otros izquierda democrática sustentan su postura de no respaldar el juicio político, señalan que no se va a permitir que otros sectores políticos, como el denominado correísmo, los social cristianos, se tomen la justicia. Y esa parte yo quisiera entender, porque si eventualmente llegase a prosperar la censura y destitución de tres de los cuatro vocales de la Judicatura, sus reemplazos son sus suplentes que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. O sea, no es que la Asamblea pondrá a los nuevos vocales de la Judicatura. Entonces, quisiera entender cuál es el argumento que les permite a ustedes arribar a la conclusión de que estos sectores políticos se van a tomar la Administración de Justicia, Asambleísta Cordero. Sí, entiendo su pregunta y por dónde va. Efectivamente, estos suplentes fueron planteados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, efectivamente, pero entiendo, yo no me atrevo a firmar porque no me consta, pero entiendo que ya lo han abordado algunos, los han abordado algunos partidos políticos, que está mal, ¿no? Eso, eso... Mantenemos a este... Mantenemos este diálogo con la asambleísta Ana Belén Cordero. Asambleísta, se está entrecortando un poco esta conexión en el diálogo que mantenemos a propósito de lo que podría ocurrir eventualmente este día en la sesión del Pleno y esta posible solicitud de reconsideración de la votación respecto del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Nos confirman si estamos con la asambleísta Ana Belén Cordero. Al parecer, falló un poco la conexión. Está en movimiento el vehículo. Bueno, explicarles un poco lo que debería pasar el día de hoy mientras tratamos o procuramos de que se genere una nueva conexión con la asambleísta Ana Belén Cordero. La ley orgánica de la función legislativa permite una sola chance de reconsideración. ¿En la misma sesión o en la próxima sesión? El tema de la siguiente sesión ha merecido algunas interpretaciones porque hay quienes, como quienes hablan, asumimos que la siguiente sesión tiene que ser una sesión nueva. Yo pienso así, hay otras personas que coinciden con ese criterio, que la siguiente sesión tiene que ser una sesión nueva. Pero hay otros, también analistas, especialistas, juristas, asesores, parlamentarios, etc., que consideran que como la norma de la ley orgánica es abierta porque solamente dice en la siguiente sesión, se puede interpretar que también puede ser en la continuación de una sesión. El día de hoy habrá tres sesiones, dos en la mañana, que serán continuación de sesión de dos sesiones anteriores y una en la tarde que será una nueva sesión. Entonces, hay quienes piensan que en la continuación de las sesiones sí se puede plantear porque no es una alteración del orden del día. Yo en lo personal discuto eso, respetando obviamente quienes opinan lo contrario. En todo caso, ya el presidente de la Asamblea ha advertido que esa posibilidad de la reconsideración se daría en la sesión nueva para evitar cualquier tipo de interpretación o problema de carácter jurídico se podría plantear en la sesión de la tarde, a las dos y media. Ahora, algún legislador, alguno de los 137 legisladores, puede pedir la reconsideración porque es su derecho consagrado en la ley orgánica. Se requieren 70 votos para reconsiderar. Asumamos que existen esos 70, que no tengo dudas que hay los 70 votos para reconsiderar, implica volver a cero. Es decir, se anula la votación del jueves pasado y se vuelve a votar la moción planteada de censura y destitución. Ahí sí, esa votación va a quedar en firme. Habría que ver si se mantienen los 87 votos que se alcanzaron y que fueron insuficientes para censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura o si esta cifra varía. Y aquí, evidentemente, habrá que ver cuál será el comportamiento de los sectores políticos que con 49, de los 49 legisladores, que decidieron abstenerse en la sesión del jueves pasado, ¿no? Más o menos así es la cosa, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver qué ocurre. Primero, si es que en efecto se concreta este pedido de reconsideración, porque como yo decía en una entrevista anterior, como lo planteaba, para dar ese paso es porque de alguna manera se tiene esta certeza de que van a lograr esos cinco votos que faltaron en la última votación. 87 fueron los votos en el proceso de juicio político, no alcanzaron, se requerían 92. Entonces, digo yo, alguna certeza se debe tener de que van a contar con estos 92 votos que corresponde a la mayoría calificada que se precisa para este procedimiento puntual. Claro, para este procedimiento son 92 votos. A ver, quiero ver exactamente la parte de la norma constitucional, porque hay otros casos en los cuales no se requieren 92 votos, sino que se requiere mayoría absoluta de 70 votos. Para este caso puntual se requieren 92 votos para la censura y destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura. Les voy a dar el dato exacto y estoy aquí en la Constitución sobre la parte de fiscalización y de control político. Aquí está, por ejemplo. Para proceder a la censura y destitución, vamos al 131 de la Constitución, de la capacidad o atribución constitucional que tiene la Asamblea para llevar a juicio político a el Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Superintendentes, Miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos son los ministros de Estado, los ministros y ministras de Estado. Esos son los sujetos o los funcionarios sujetos a fiscalización, control político y juicio político por parte de la Asamblea. Para la censura y destitución, en casi todos los casos, se requiere mayoría absoluta, que son 70 votos, con excepción de los ministros de Estado, los miembros de la función electoral, o sea, del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá los dos tercios, es decir, 92 votos. Esto es importante entenderlo, porque luego de este proceso no sabemos qué pasa el día de hoy, no sabemos siquiera, hoy sí o sí va a pasar algo, que será o la ratificación de la votación de la semana anterior, o si finalmente crece el número de votos y se logra el número mínimo de 92 para censurar y destituir a los miembros de la judicatura. Pero luego de este proceso, vendrá el juicio político contra cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán Ulloa, María Fernanda Rebaeneira, Francisco Bravo, e Iber Estupiñán. Para ese caso, que igualmente necesariamente va a conocer el pleno de la Asamblea Nacional, el juicio político requerirá 70 votos, que no tengo dudas que habrá esos 70 votos, a priori, esta vaina es política, que finalmente es política. Pero así más o menos procede, ¿no? Por eso, para unos casos son 70, como dice la norma constitucional, para otros son 92. Lo que tú decías es clave, ¿no? Hoy es el día en que finalmente vamos a conocer cuál es el desenlace de este tema, sea para la ratificación, digámoslo así, con los resultados anteriores. ¿Por qué? Porque la sesión en la que se llevó adelante este juicio político fue clausurada. Al haber sido clausurada, ya no se la puede retomar para continuar con este trámite en esa misma sesión. Tenemos esta nueva sesión y de no solicitarse la reconsideración, entonces se entenderá que esos resultados, en su momento, quedarán en firme. Eso es lo que sucedería. Claro, y ya con la reconsideración, una sola vez se puede reconsiderar, una sola vez. No existe la reconsideración de la reconsideración por si acaso, no existe eso, no existe, o sea, solo una vez se puede reconsiderar y pare de contar. O sea, el día de hoy, sí o sí, habrá una decisión sobre el Consejo de la Judicatura. Ahora, me quedé con las ganas de escuchar la explicación de la asamblea de San Abelín Cordero, qué pena que falló la conexión, qué lástima. No logramos todavía. Ojalá que la próxima nos atienda en el despacho. Ese es el problema cuando lamentablemente hay conexión por teléfono o están en vehículos en movimiento. Es una complicación. Siempre la recomendación a los voceros que no se conecten de esa manera, que si ya comprometen entrevistas, traten de conectarse desde sus oficinas o en algún lugar donde estén parados para que no haya estas dificultades de conexión. Pero digo, me quedé con las ganas de entender este argumento que recurrentemente mencionan legisladores del bloque de acuerdo nacional, algunos de izquierda democrática como la asamblea de Alton Basigalupo, algunos independientes, algunos asambleistas de Pachacuti como el coordinador de la bancada o jefe de bancada Salvador Quispe en el sentido de que los socialcristianos y el correísmo se van a tomar el control de la justicia. ¿Por qué me quedo con esa duda? Porque los suplentes de los integrantes del Consejo de la Judicatura fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición para conocimiento de la audiencia. La asamblea no toca ninguna vela en ese entierro. La asamblea ejerce un control de fiscalización y control político pero no pone vocales de la judicatura. No, 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 no los designa. Y en este caso los suplentes fueron designados por ese controversial y muy cuestionable proceso transitorio del Consejo de Participación liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo que hubiera sido muy crítico sobre varios, gran mayoría de los pasajes del trabajo de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que por ejemplo es corresponsable de este caos que estamos viviendo en la judicatura. ¿Y por qué es corresponsable? Por ejemplo por la polémica respecto de el suplente de la presidenta del Consejo de la Judicatura hasta febrero la doctora María El Carmen Maldonado. Hay una polémica porque, digamos le hubiese correspondido al suplente que es el doctor Álvaro Román reemplazarla sin ningún problema tras la renuncia de la doctora Maldonado. Pero resulta que la polémica se genera porque el doctor Álvaro Román no proviene de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia como dispone la norma constitucional sino de la Fiscalía. Pues yo lo entiendo como el Consejo Transitorio explíqueme con maicitos porque no lo entiendo no lo entiendo no lo comprendo con maicitos explíqueme yo lo entiendo como el Consejo de Participación Ciudadana en el Control Social de Transición designa un suplente de la presidenta del Consejo de la Judicatura sabiendo que el Consejo de la Judicatura es presidido por el delegado de la Corte Nacional de Justicia como designa el suplente que no venga de esa vertiente de la Corte sino de la vertiente de la Fiscalía porque claro aquí la discusión que se da es si el doctor Román llegase a presidir la Judicatura y esto tendrá que resolverlo en la Corte Constitucional el día de hoy hay una audiencia que podría ser clave pero digo y aquí está la polémica si el doctor Román llegase a presidir la Judicatura resulta que la Corte Nacional de Justicia se quedaría sin delegado en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendría dos delegados y se estaría de alguna manera contraviniendo lo que dice la norma que es la tesis que se ha mantenido lo que dice la norma el un delegado el doctor Román la otra delegada la doctora Barreno María María Barreno que fue delegada de la Fiscalía General del Estado pero todo esto tiene su génesis fue el Consejo Transitorio el transitorio se equivocó se jaló y nos deja en este en este desastre institucional que provoca lo que estamos viviendo un Consejo de la Judicatura que no se puede completar desde febrero marzo abril mayo julio julio agosto septiembre siete meses que el Consejo de la Judicatura no tiene presidente titular que tiene un presidente encargado y que le falta un vocal ya es lo que está pasando y como este tema también se nos quedaron otros tantos pendientes por abordar a mí me habría gustado por ejemplo obtener una reacción por parte del asambleísta Cordero sobre este proceso de fiscalización que ha anunciado la bancada de UNES la bancada legislativa ellos dicen para saber qué cambios se dieron en los diferentes puestos a nivel nacional en la Judicatura sobre este tema el asambleísta por UNES también Mauricio Zambrano publicaba en su cuenta de Twitter que se permitió el ingreso de ciento noventa y siete funcionarios en la Judicatura y la incorporación de ciento cincuenta y un contratos ocasionales además dice el asambleísta se encargó cincuenta y un notarías y se cambiaron direcciones provinciales en Chimborazo, Pastaza, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena cuatrocientos tres cuotas repartidas dice el asambleísta Mauricio Zambrano habría sido interesante haber tenido una reacción por parte del asambleísta Ana Belén Cordero considerando que ella se pertenece a la bancada o al movimiento a la bancada legislativa del movimiento de gobierno y poder también abordar este tema que no es cosa menor insisto considerando que se ha iniciado un proceso de fiscalización en este sentido de acuerdo bueno ocho con tres en la mañana ya no ya no se pudo conectar al asambleísta Cordero porque además tiene una sesión de comisión me parece también estamos expectantes como lo anunció Fernando Villavicencio el martes la comisión de fiscalización tiene que resolver la reconsideración de la decisión de calificar y abocar conocimiento del proceso de juiciamiento político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le envío un abrazo a mi doctor Stalin Raza que está en sintonía siempre con sus aportes constitucionales querido doctor gracias muy amable ¿qué dice mi doctor Fabián? ah me envió un aporte gracias doctor en el concurso en el que participaron ese grupo de postulantes de las ternas la de la Corte Nacional quedó sin más integrantes lo cual es cierto cuando designaron a la doctora Maldonado como presidenta del Consejo de la Judicatura ella era la tercera de la terna ya las dos primeras de la terna que envió la doctora Paulina Aguirre que en ese tiempo era presidenta de la Corte Nacional de Justicia fueron descalificadas en el proceso de selección del Consejo de participación de participación ciudadana y control social dice se descalificó la primera el candidato que era la doctora María Rosa Merchan y al segundo doctor Julio Arrieta que estaba segunda en la terna y solo quedó habilitada la doctora Maldonado digamos interesante explicación pero digo yo creo que el transitorio debe haberle pedido no sé pues haber buscado una solución jurídica para que la corte envíe tal vez otra terna o no sé yo realmente hay un momento en las discusiones jurídicas pero lo cierto es que el suplente tenía que venir de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia que eso es lo que dice la norma constitucional Primera Plana Todas las noticias Todas las voces Todas las vindicaciones jurídicas que es brújanie los peaceful y todo todo These siempre se puede hacer , Dios y � amor CC por Antarctica Films Argentina